El Instituto Técnico Agronómico Provincial presenta un proyecto de investigación público-privado dirigido a la eficiencia de los cultivos de cebada cervecera. El vicepresidente de la Diputación de Albacete, Constantino Berruga, el director técnico del ITAP, Benceslao Cañadas, junto a Patricio Valverde, director general de Estrella Levante, y Juan José Alarcón, director del Cebas de Murcia, han presentado este proyecto de investigación que se desarrolla en las instalaciones albaceteñas. Lo que queríamos era salir a la calle, salir al mundo real, ser prácticos y ágiles con los agricultores de nuestra provincia y entrar dentro de un mercado, desde el punto de vista industrial y comercial, que para nosotros es tremendamente importante. Nos incorporamos a otro nuevo proyecto, un proyecto también captado por Estrella Levante, un proyecto de CEDETI, que es un proyecto del Ministerio de Economía, en donde dan un paso más. Es decir, que la industria cervecera, toda la cebada que le llega, se transforma en malta, sube en cerveza, pero en ese proceso tiene una serie de residuos, una parte de residuos sólidos, que son aprovechables otra vez por el tema del ganado, y una serie de residuos líquidos. Esos residuos líquidos se someten a una planta de biometanización, que se produce con una fermentación anaerobia. Y en eso, ¿qué se consigue? Se consigue, por una parte, un gas, gas metano, que lo utilizan con fines energéticos, y otros restos, otros subproductos, que la idea de este proyecto es la utilización para la agricultura, que también está implícito en lo que se está discutiendo hoy. Es el aprovechamiento máximo de todos los residuos que surgen de las industrias, que surgen de la propia agricultura. Evidentemente, son residuos y son restos que no podemos desperdiciar. Tenemos que intentar integrarlos en nuestro sistema de producción, y qué mejor que un proyecto de estas características, en donde estamos viendo que prácticamente el ciclo se cierra completamente. Ese contrato de colaboración, en la línea que tú decías, de público-privado, pues hemos hecho, pues como veis aquí, cuatro, la Diputación de Albacete, una empresa privada, una empresa regional, como Estrella de Levante, integrada en un grupo nacional, que es el Grupo Dan, colaborando en una provincia, en una ciudad, en la que estamos muy orgullosos como marca, porque está muy bien acogida. Estos últimos años estamos viendo la gran acogida que tiene nuestra marca como producto en Albacete, y sobre todo en la feria que hacéis aquí todos los años. Pues estamos intentando ver cómo devolver a estos consumidores, a estos vecinos de Albacete, como decías, de la Roda. Yo tengo trabajadores de Yin y de Albacete trabajando en Murcia. Pues la manera de devolverle ese cariño a la marca es hacer trabajos y crear un proyecto de colaboración público-privada. Porque Albacete tiene la mejor climatología, tiene garantizados los riegos, son cultivos que no son de secano, son cultivos de mucha eficiencia agronómica. ¿Qué es el proyecto de Albacete?